Hay una señora que tiene un canal, creo que desde Alemania, ella es latina, pero vive en Alemania, no voy a decir su nombre Voy a hacer exactamente lo mismo que él hizo en su video, yo no voy a mencionar su nombre, pero no va a ser necesario Oh por Dios Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper súper bien Algunas personas esperaban la respuesta de Belisima Yo te soy sincera, no la sigo y en realidad no esperaba ninguna respuesta Pero... Hoy estoy haciendo este video porque efectivamente Nelsi subió su respuesta Y pues aquí voy a tratar de resumirte lo más que se pueda ese video de respuesta de 41 minutos con 34 segundos Así que si quieres achismar rapidito, sigue viendo este video Primero contextualizamos un poquito para ubicarnos en el espacio El 2 de noviembre del año pasado Martín Catalones, maquillador y youtuber peruano Subió un video a su canal titulado Me Voy de YouTube ¿Qué está pasando? Algo por el estilo, no manejo el título tal cual porque ya no está el video en su canal, se lo bajaron, entonces por eso Y donde contaba qué estaba sucediendo con su canal de YouTube Qué problemas estaba teniendo con YouTube Que las vistas ya no eran lo mismo Que los videos tutoriales ya no le salían rentables Etcétera, etcétera, etcétera Cuestión que a este video reaccionaron o lo comentaron diversos canales que se dedican a ese tipo de contenido Hasta ahí, todo ok Hace una semana reapareció Martín en su canal con un video titulado ¿Quieren drama? Aquí les cuento todo Donde básicamente cuenta nuevamente lo mismo, de que estaba teniendo problemas con YouTube Cuenta que le hackearon la cuenta de AdSense, que no podía cobrar Que hace un mes estaba entre idas y venidas de correos electrónicos con el servicio técnico de YouTube, de Google Bueno, una cagada en servicios clientes de Google y de YouTube en general Y en resumen, en ese video cuenta que aún no le han solucionado nada Que ya pasaron casi dos meses Que le han desmonetizado sus casi 800 videos Ay, señor YouTube En este último video Martín aclara que no es que se va de YouTube Sino que por todos los problemas que está teniendo No va a volver a hacer contenido de tutoriales en su canal Porque para eso se está abriendo Patreon Y que en general no se va de YouTube Simplemente va a dejar de hacer este tipo de contenido en su canal Y que si hace este último video Era exclusivamente porque se lo están pidiendo como requerimiento para volver a monetizar O sea, todo un pan con mango en realidad Bueno, en ese video aprovecha para mencionar y agradecer a algunos canales Y menciona al de María Comán por el apoyo que le había brindado Y también menciona que otros canales Que no va a decir de quién se trata el canal Pero que es una mujer latina que vive en Alemania Y que tiene más de tres canales Felizmente él no quería decir quién era Pero dio las pistas necesarias para que la gente sacara sus conclusiones Y se diera cuenta que esas pistas eran claves Y se estaba refiriendo a Bellísima Entonces se toma el tiempo para explicarle algunos puntos Que Bellísima había mencionado en su video reacción Al primer video que ya no está en el canal Y se los aclara Y bueno, no le había gustado mucho el video de Bellísima Le aclara que no es que se va de YouTube Que él no es un vago Que habla un poco del ego de ella Refiriéndose a ella Y también habla de que él va a mantener su canal de YouTube Solo va a dejar de hacer tutoriales Y una vez que se regularice todo con YouTube Con su cuenta de AdSense Pues va a seguir haciendo su contenido con normalidad Solo que ya no van a estar los tutoriales ahí Sino que los tutoriales se pasan a Patreon También dijo un montón de cosas más Pero este video no es para eso Así que si tú quieres enterarte de qué dijo Martín Catalón En todo su video Te voy a dejar el link en la cajita de descripción Para que lo vayas a ver Bueno, con ese video que sacó Martín Muchos de sus seguidores fueron al video de Bellísima Para ver qué había dicho Y pues le mostraron en los comentarios Un poco de hate y su disconformidad con todo esto Ojo, esos comentarios de disconformidad No es que los haya hecho nacer Martín con su video Yo ya había visto ese video previamente Y había visto que habían comentarios Y es más, ahora se pueden ver que hay comentarios Que ya llevan más tiempo en ese video Y que tampoco estaban conformes con lo que había dicho ella en su video Eso para aclarar Nada más Así que el video de Martín en sí No es el que levantó el hate No, yo no lo veo así Pero bueno, hasta ahí Unos días se calmaron las aguas No pasó nada Algunos canales comentaron Que había habido esta respuesta de Martín Hacia Bellísima Y todo ok Ahora, muchos pensaron que Bellísima No iba a contestar Y es más, ella pensaba que no lo iba a hacer Pero al final Aquí estamos En su video de 41 minutos Empieza diciendo que ella no pensaba hacer este video Y bla 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 Pero cuestión que ya estaba ahí Para responder Y que básicamente lo hacía por los insultos que había recibido Porque la habían intimidado Porque la estaban molestando por redes sociales Básicamente es por eso También dice que ella no mencionará el nombre de la persona A la que se está refiriendo Al igual como lo hizo Martín Que en verdad Señores, somos adultos O sea, ya está Díganme Martín, Bellísima Hola Mucho gusto Los presento Ya está Ella deja clarísimo desde el principio Que su idea no era hacer una respuesta Pero al ver que su canal es de farándula Pues era un tanto ilógico Que ella no tocara un tema de farándula Que la afectaba directamente a ella O sea Si otros iban a generar ingresos Por eso comentando ese video Pues porque ella no Menciona que Martín Por más que no la nombró Por más que no dijo su nombre Sabía perfectamente que la gente La gente La gente iba a unir las piezas Y se iba a dar cuenta Que se estaba refiriendo a Bellísima Y pues ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Menciona también que el video anterior Lo hizo única y exclusivamente Porque su canal es de farándulas Entonces toca diferentes temas Y le pareció Pues no le pareció mal Le pareció un tema a tocar El tema de este video de Martín Dice que no iba a casaradas Que no O sea Que su canal va a hablar De quien tenga que hablar También menciona Que si en ese video Se refiere demasiado a ella Es porque Su mismo público Le pedía su opinión Sobre el tema De que Martín decía Que no se ganaba bien en YouTube Entonces su única referencia Y eso le doy la razón Su única referencia Es ella misma Entonces por eso Toma como referencia Como ejemplo Su caso Porque no puede tomar otros casos O sea No hay forma Entonces por eso A eso ella responde Con el hecho de que Mucha gente le dijo Que todo era yo Yo, yo, yo Que el video se debía llamar Yo, 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 yo Y es por eso Porque el único referente Que tiene ella En base a lo que es monetización Es ella misma Otro punto que menciona Es que no utiliza clips Del video de Martín Del primero al que reaccionó Por un tema de copyright Y que espera Que no borre ese video Que no borre ese video No se supone Que esta última respuesta Es en base Al último video Que subió Martín Donde la menciona Y donde también menciona Que YouTube Le ha borrado videos Entonces ese video No es que lo haya borrado él Lo borró el señor YouTube Con esto Bellísima Dejen claro Que realmente Solamente ha visto Esa partecita Donde la ha mencionado Y no ha visto El video en su totalidad Esto solo lo menciono Para que lo tengan en consideración Y si es que después De este video Quieren ir a ver El video de Bellísima Que les voy a dejar El link en la cajita de descripción Pues para que sepan Que eso Para que no se me vayan A confundir con esa información Aclara también Que no hay envidias De por medio Que el público americano El público que habla inglés Está acostumbrado A los canales Que se dedican A farándula A hablar de lo que está pasando En redes sociales Al mundo de los youtubers De los personajes públicos Y que Para el público americano Es normal Pero para el público latino Y para los youtubers latinos Aún se lo toman Muy a pecho Piensan que hay envidia De por medio Que si uno Habla de ellos Algo que no les gusta A ellos Pues directamente Es envidia Es por querer llamar la atención Y no Es un trabajo Entonces cada uno Tiene la libertad De decir lo que piensa Sobre lo que está sucediendo Sobre lo que están publicando Entonces eso Ella aprovecha el momento Para aclararlo Y para dejar en claro Que no es un tema De envidia Ni por querer llamar la atención Y eso creo que Si somos adultos Nos damos cuenta ¿No? ¿No? Me enciendo también Que Martín En ese primer video Que se lo ha borrado De YouTube Cuando él mencionó Lo que ganaba en YouTube Ella lo vio Con Con un rostro De desprecio Como que lo dijo Con desprecio Y pues que esa era Su opinión Y ya está Todos son libres De emitir Su opinión También aclara Que muchas personas Fueron a decirle a ella Que ella tenía Poquitos suscriptores Y que en realidad Él tenía más Y que por eso Ella lo utilizaba Para colgarse de él Y pues ella aclara Ella aprovecha el momento Para decir que en realidad En YouTube Para los que no saben El número de suscriptores Es irrelevante Como ya se los comenté En el video De la musu despedida Que se los voy a dejar En la cajita de descripción Y acá arriba Por si no lo has visto todavía Es exactamente Es exactamente lo que yo Lo que yo pienso Y es como es En realidad El número de suscriptores No afecta en nada A lo que es Tu desenvolvimiento En YouTube Porque lo que realmente Interesa Monetariamente Hablando Son las vistas Eso es lo que genera Los ingresos El número de suscriptores Va y viene En realidad Da lo mismo Cuando te estás refiriendo A temas económicos Lo más importante Si es que quieres ver El tema económico Son las vistas Nada más Y a lo que voy Es que sí Que tengas un millón De suscriptores No te asegura Que ese millón Va a ver tus videos Y lo que A los creadores Económicamente Les importa Es que vean Sus videos Punto Esto le suma Que ella En su caso en particular Ella tiene Sí, es cierto Acepta que tiene Menos seguidores Que Martín Catalogne Pero tiene Los suficientes seguidores Que le permiten Poder vivir De ser youtuber De trabajar en su casa Y le generan Ingresos suficientes Para poder vivir Con tranquilidad Y que en realidad Tengan los seguidores Que tengan Uno es libre De poder dar su opinión Sobre lo que Los otros Hacen público Dice que el tema De que muchos youtubers Estén utilizando El me voy De youtube Es totalmente Un truco publicitario Que están utilizando Muchos Aquí en la plataforma Y seamos realistas No sé si es el caso De Martín Pero sí es algo Que se está volviendo común En los youtubers Aquí en la plataforma Que lo utilizan Y eso es para generar Más vistas Y por lo tanto Es para generar Más ingresos O sea No podemos tapar El sol con un dedo Tampoco A ver Para Bellísima Esto fue totalmente Planificado Esta ola de hate Fue planificada Por Martín Porque él planificó Su video Porque él lo grabó Porque él lo editó Entonces ¿Cuál era la necesidad De dentro de este video Donde supuestamente Estaba contando ¿Qué estaba sucediendo Con la plataforma Y con su canal de YouTube? ¿Cuál era la necesidad De mencionarla A ella Si es que no quería Exponerla? Sus palabras textuales Fueron Todo fue planificado Nada fue al azar Él lo hizo A propósito También comenta Que ella cree Que a Martín No le gustó este video Y realmente Fue contra este video Y no contra otros videos De otros canales Porque fue el único Donde realmente No lo alababa También dice Que el hecho De que hablen bien O hablen mal O el número de suscriptores Es irrelevante Que al final del día Cualquier video Donde te mencionen Es publicidad Y por eso Hay tantos artistas Que realmente Se llevan tan bien Con los medios de prensa Medios de comunicación Porque necesitan Que los mencionen No sé tanto Si es necesidad O no Si los medios de comunicación Te mantienen vigente Como artista Pero eso es lo que menciona ella Y que al fin de cuentas Viene a ser publicidad Gratuita También nos da Una pequeña clase Del tema Del algoritmo De YouTube Que él Al mencionarla En su video Lo único Que ha logrado Es que Su mismo público Vaya a ver El video de ella Entonces YouTube ve eso Y ha unido Ha entrelazado Los dos nombres De los dos canales Entonces Cada vez que Uno ve un video Del canal De Martín Pues Un video De bellísima Sale en los recomendados Entonces Dice que Esto le pasa a él Por no haber sabido Reaccionar Ante un video De crítica Y si Al final del día La más ganada Fue ella Después habla De que muchos En los comentarios Le dijeron Que como era posible Que ella se comparara Con Martín Que para comenzar Martín es maquillador Y ella no Y ella en este video Aclara y le cierra la boca A todo el mundo Diciendo que si Que ella es maquilladora Que ha estudiado Tres años maquillaje Aparte de otras cosas Y que el hecho De que sus canales No sean exclusivamente De maquillaje No la hace dejar De ser maquilladora Muestra las capturas De pantallas Donde ella Ha tratado De comunicarse Con Martín Le ha mandado Mensajes directos Y pues Martín No le ha contestado Nada Pero también En el screenshot Se puede ver Que es que Martín No ha visto Los mensajes O sea no sale El visto de abajo No, no los ha visto Entonces él ni siquiera Sabía que le había escrito Vuelvo a mencionar El tema De el pago de YouTube Que él había dicho Que era una miseria Y menciona algo De 4 mil dólares Que 4 mil dólares No son una miseria Aquí yo quiero aclarar Que ella se está basando En lo que La información Que tira Social Blade Social Blade Es una página web Donde tú puedes ingresar El nombre de cualquier YouTuber De tu preferencia Y te sale Como que los estimados De suscriptores De pago Más o menos En qué posición Está de su página De su país Etcétera, etcétera En esto yo quiero aclarar Que en el tema De crecimiento De suscriptores Sí, Social Blade Puede darte un estimado En el tema De pagos Yo lo digo Desde mi experiencia Es totalmente falso O sea Te da un estimado Yo tengo como que Entre 12 dólares Y 199 dólares Mensuales que gano Normalmente se tira más Para el número menor Entonces eso De que los 4 mil dólares Que puede ganar No Social Blade Para temas económicos No sirve Es una caca No tiene nada que ver Con lo que realmente Un YouTuber puede generar En la plataforma No Esa parte De esa página Es totalmente inventada Lo siento Pero No Ya quisiera yo ganar 299 mensuales No No es así Así que El tema De los 4 mil dólares Mensuales Que ella mencionó Ahí yo siento Que sí Di una patinada ¿Por qué no? ¿Por qué no? No También dice Que no hay enemigos pequeños Que cuando uno Asume que hay enemigos pequeños Ya está fracasando Y que en YouTube Y en redes sociales Uno puede estar hoy arriba Y mañana puede estar abajo Y esto yo creo Que aplica para todo Y lo dijo Principalmente Porque ella siente Que Martín Ha menospreciado Su contenido Por tener menos suscriptores Por ser un canal Relativamente pequeño O sea Si ella es pequeña Yo soy una Nada Dice que esto Es un trabajo Y que los YouTubers No deberían tomarse Las opiniones De los demás Tan a pecho Y que uno debería ser agradecido Profesionalmente hablando Pero cierra su video Dejándole un mensaje A Martín Martín Directamente ahora aquí Te hablo directamente a ti Tú no debiste responder De esa manera Reaccionar de esa manera Si no te gustó mi video Profesionalmente hablando Que lo hice con respeto No te ofendí No hablé mal de ti En ningún momento De mi video Ofendo a tu persona En ningún momento De mi video Hablo mentiras Sobre ti Puse pruebas De lo que estaba hablando Me enfoqué En ese video Hablar de que tú dijiste Que ganabas una miseria Y yo Mi público Mi público Me pidió Que dijera Si yo consideraba eso Real o no Y cuánto era Que tú ganabas Porque tú no lo pusiste En tu video Y no lo pusiste Porque no te interesaba Que la gente viera esa parte Querías entonces Provocar otros sentimientos Lo sabemos Es válido Es válido Es válido Quieres entonces También comenzar A generar otro tipo De contenido Y esas cosas Lo entiendo Ahora bien Si no te gustó De verdad Y si tu video Tú lo hiciste Porque de verdad Estabas molesto Y no por ganar Views Y provocar pena En los suscriptores Simple y llanamente Podías haberme Contactado a mí Que yo soy una persona Completamente abierta Y te hubiese quitado El video Si a ti te molestaba Y eso se lo digo A Martín hoy Y también se lo digo A todos los youtubers En el futuro Que se sientan incómodos Por cualquier video Que yo haga Me contactan Me dicen Nelsi No me gustó Esa parte O lo que sea No importa Cómo una persona Ponga a sonar tu nombre Siempre y cuando lo haga Por mi parte Este tema Queda zanjado No guardo Ningún tipo de sentimiento Negativo Hacia su persona Le agradezco Incluso que hayas revivido Ese video mío Que ya estaba Prácticamente muerto Me ha ayudado En cuanto a las vistas No es que mi canal Haya crecido Porque yo comencé A hablar de Martín Porque en este canal Se habla de muchísima gente No fue el caso Se lo agradezco realmente Y bueno Nada Ojalá yo y en el futuro Que todas las personas De las cuales yo hable Me hagan también un video Que no mencione mi nombre No importa Pero que lo hagan Gracias por eso Y ya ustedes saben Yo de verdad No creo que Martín Ahora se tome la molestia De responder Creo que ya lo veo Innecesario Ella ya dejó Abierta la puerta De los mensajes Directos Los mensajes privados Entonces yo creo Que él podría contestarle Directamente Igual si lo quieren Hacer público A mí no me molesta Yo aquí también Lo veo Lo comento Que ya lo comentamos Pero yo lo veo Innecesario Y en todo caso Yo creo que Si es que a él le nace Pues podría ser InstaStories Pero yo creo que con esto Ya queda zanjado Todo este tema Creo También he de confesar Aquí Sí Yo fui de las que entendí Que sí se iba A retirar un tiempo De YouTube Por el tema De que como No le estaba generando Ingresos Pues que él ya se sentía Desmotivado Entonces para qué Seguir haciendo contenido Si entendí Que iba a dejar Totalmente de hacer Tutoriales en YouTube Que iba a seguir Haciendo contenido En YouTube Pero más esporádicamente Y solo relacionado A productos Eso fue lo que yo Entendí en ese video Cuando lo vi Sería genial Que lo volviera a subir Martín Como para quitarnos Las dudas Si es que nos hemos equivocado A la hora De entenderlo Pues para cerrarnos la boca No Sería chévere Que lo vuelva a subir Así se sacan Todas las dudas Acerca de lo que dijo O no dijo En ese video Si estoy de un lado O de otro En verdad No No tomo partido Por ninguno de los dos Por un lado Nelsi Con su respuesta Ha sido sumamente clara Yo Sí Hay muchas cosas En las que concuerdo Con ella Y que está chévere Que las comunique Que las transmita Que enseña al público Que no sabe Acerca de algunas cosas De la plataforma Lo único que sí difiero Totalmente Es lo de Social Blade Porque como ya les mencioné El tema económico En Social Blade No es la mejor guía Para informarse No Ni para sustentar algo No Y por otro lado Entiendo a Martín Que no le gustó Lo que dijo Nelsi No sé si era la forma Correcta de él De haber expuesto Esta situación De decir No voy a decir su nombre Pero de las pistas De quién es No sé Cada quien Tiene su manera Él encontró Esa manera De expresarse Y pues para sacarse Ese cáncer Que tenía adentro Como diría la amiga Pautips La cuestión es que Cada uno Ya dijo lo que tenía que decir Déjame en los comentarios Tú qué opinas Si es que estás de acuerdo Con uno Si es que estás de acuerdo Con la otra Si es que piensas Que cada uno Desde su postura Tiene razón Déjame en los comentarios A mí me va a encantar Leer tu opinión Ahora sí Espero que tengas Una hermosa semana Y conmigo Eso es el próximo video Chau Chau Gracias por ver el video.